93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno como cada año hago estos videos de paleta dracula navidad, les dije que en octubre iba a haber una sorpresa y ahora estamos en octubre, la sorpresa adivinen cual es, así es como ven en este video paleta dracula navidad 2024, este diseño lo hice de hecho creenme al lado me contesto y dijo que va a haber una posibilidad, y bueno me gustaría que saquen un juguete de elfo en paleta dracula navidad, también a crampus y obviamente el helado decorativo de paleta dracula en versión arbor navideña, me gustaría que no solamente saquen en halloween, sino saquen en navidad igual, y creenme al lado le guste esa idea y ahí se salió de despertos y bueno por lo menos chicos pueden dejar un like, una suscripción, adiós me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguida, como te gusta y ha gustado pero yo y y Gracias por ver el video